¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mook & Moo. Hoy os quiero hablar sobre un animal que tuve la suerte de poder conocer con mis propios ojos hace poco. Es un primate endémico de la isla de Borneo y es muy conocido por una característica que llama mucho la atención, su nariz. Se trata del mono narigudo. Si me dejo algún dato importante de algún animal, agradecería que me dejarais un comentario. No olvidéis suscribiros para darme todo vuestro apoyo y decidme de qué animal os gustaría que hablasen en el siguiente vídeo. Este primate es endémico de la isla de Borneo. Se distribuye a través de los territorios de Malasia, Edonesia y Brunei. Le gusta habitar por las selvas de tierras bajas, pantanos, manglares costeros, bosques ribereños y en general zonas costeras o muy cercas de los ríos. Viva donde viva, la zona tendrá que tener sales y minerales suficientes ya que es fundamental para el mono narigudo. No suele habitar zonas elevadas como mucho 350 metros sobre el nivel del mar. Su nombre científico es Nasalis larvatus y es una especie de primate catarrino de la familia Cercopithecidae. Tiene un pelo muy corto y el color de su pelaje va variando por todo su cuerpo. Se compone de marrón rojizo por su espalda, hombros y la zona superior de la cabeza. Tiene un color crema en su pecho y una especie de collar alrededor de su cuello, cintura, nalgas y cola también de color crema. Las piernas y los brazos tienen un color más grisáceo. En la cara tiene un color carne. El mono narigudo tiene un tamaño mediano aunque a simple vista se le ve bastante voluminoso. Hay un dimorfismo sexual ya que los machos son más grandes que las hembras. Un mono narigudo macho tiene una longitud aproximada entre los 66 y 73 centímetros y un peso que está en torno a los 16 y 23 kilos. Las hembras miden entre 53 y 63 centímetros y pesan bastante menos, entre 7 y 12 kilos. La cola del mono narigudo llega a ser tan larga como todo su cuerpo. En algunos machos la cola llega a medir hasta 75 centímetros. Tiene un cuerpo bastante robusto y presenta un abdomen abultado. Sus ojos son bastante pequeños y de color marrón. Sus orejas también son muy pequeñas. La característica que más destaca es la enorme nariz que le cuelga. Esta es abultada, carnosa y tiene unos tonos de color anaranjados. Se cree que la nariz es parte de la selección natural ya que en esta especie la nariz es un rasgo de virilidad. Su nariz se hincha y cambia a un color más rojizo cuando el mono narigudo se excita o se enfada. El mono narigudo, a pesar de que pueda parecer poco sociable porque tiene cara y enfadado, es de lo más sociable. Vive en grupos de aproximadamente 30 individuos aunque se han conocido grupos de hasta 80 monos narigudos. Entre ellos no hay mucha organización ni estructura, hay varios machos y un harén de hembras que se desplazan de uno a otro cuando son jóvenes hasta estabilizarse. Las hembras acaban encargándose de los movimientos de todo el grupo y de la alimentación. Los machos vigilan las incursiones de depredadores o cualquier tipo de peligro para el grupo. Durante el día están en los árboles. Duermen en ellos para evitar a los depredadores. Si tienen que escapar, no siempre utilizan los árboles. También se lanzan al agua ya que son unos grandes nadadores. Cuando nada, no solo cruza el río, llega a nadar a una profundidad de 20 metros. Esto se debe a que sus hábitats están cerca del río. Destaca la barriga y es que esta tiene un cuarto de su peso y siempre la mantiene llena de una especie de sopa bacteriana que le ayuda a eliminar las sustancias tóxicas e indigestas de las hojas de mangle, que es su favorita. Aunque esto parezca algo bueno, no lo es del todo. Cuando tiene que hacer la digestión, tiene muchas flatulencias y también acaba sufriendo cólicos. Su hábito es diurno y se reúnen por la noche para dormir todos juntos. Es un primate de lo más pacífico, pero cuando se pelean, arman mucho ruido. Cuando los machos van creciendo dentro del grupo, se acaban separando. Las hembras permanecen en el grupo donde han nacido toda la vida. La madurez sexual del mono narigudo llega en torno a los 5 años en las hembras y a los 7 años en los machos. En el cortejo, cuando la hembra está receptiva, mueve la cabeza, frunce los labios y muestra los cuartos traseros para llamar al macho. La gestación de la hembra tiene una duración de 166 a 200 días. La madre tendrá solo una cría. Esta dependerá de su madre hasta los 7 meses de edad. Aunque este primate tiene una esperanza de vida de unos 20 años, el mono narigudo también está en la lista de animales en periodos de extinción. Su población se va reduciendo año tras año y se calcula que actualmente solo quedan unos 7.000 ejemplares. El primer motivo de su desaparición es la destrucción de su hábitat y la caza furtiva que sufre para obtener su carne y el beozar, que es una secreción en forma de piedra que es usado en la medicina tradicional china. Es fácil capturarlo debido a que se congregan cerca de ríos y de esa manera no pueden escapar. Además, tiene depredadores naturales como son los cocodrilos y las panteras nebulosas. Hay varias medidas para evitar la disminución progresiva de esta especie. Entre alguna de ellas está la vida que tienen algunos en los santuarios. Si te ha gustado el vídeo, apóyame suscribiéndote, déjame un like y si te gustaría que hablase de algún animal en particular, recuerda que solo tienes que dejarme un comentario. Muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias!